Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con lo que es nuestro libro de Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior del Padre José de Arp, que hemos estado manejando ya por, no sé, creo que por cuatro o cinco meses, y que seguimos todavía en la mitad, ¿verdad?, que es muy interesante este Catecismo, y vamos a hablar acerca de lo que se conoce como la gracia actual. Como siempre, vamos a invocar al Espíritu Santo, a pedirle al Espíritu de Dios que nos dé el discernimiento, para poder entender lo que su palabra, porque aquí en la catequesis, pues está la palabra de Dios, lo que su palabra nos quiere decir, y también en nuestra vida personal. Así que ya sea que lo veas en vivo o en diferido, te invito a que nos unamos en oración. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta explicación acerca de lo que es la gracia actual. ¿Qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia? Bueno, ya empezamos a manejarlo en el tema anterior, pero vamos a retomarlo. Y la pregunta número cuatro nos dice este Catecismo, ¿qué es la gracia actual? Dice, gracia, auxiliante o actual, es un don sobrenatural por el cual el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, mueve nuestra voluntad para evitar el mal y obrar el bien. Cuando nosotros nos topamos con alguna situación que nos cuesta trabajo saber qué hacer, a veces nos topamos con algo y nos damos cuenta que no es correcto realizarlo, es precisamente cuando entra la conciencia. La conciencia que nos enseña el Catecismo, que es la voz de Dios, que nos va guiando y nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer ante cada situación de nuestra vida. Y he mencionado anteriormente que la conciencia, que es la voz de Dios, la tenemos que ir formando a través de la oración, a través del discernimiento, porque puede haber alguien que tenga una conciencia muy ligera, es decir, alguien que piense que nada es pecado, y por el contrario puede haber una conciencia escrupulosa. ¿Qué significa eso? Alguien que piensa que todo es pecado. Entonces, tenemos que buscar el punto medio, el punto justo entre las dos, que sería una conciencia correcta. Y aquí nos dice en el 5, por ejemplo, dice, nos es necesaria la gracia actual, y dice, la gracia actual nos es tan necesaria que sin ella no podemos empezar, continuar, ni llevar a cabo ninguna obra que nos ayude para la vida eterna. Es decir, la gracia de estar bien con Dios. Esa gracia que nos permite estar limpios ante Dios, que lógicamente lo da el sacramento de la confesión. Pues es la que nos va a permitir un día llegar a la vida eterna. Yo siempre he reflexionado en estos temas y les he dicho, ¿Valdrá la pena tanto sufrimiento, tanto problema en este mundo, para que al final no alcancemos la salvación? Desde luego que no. Es muy importante que estemos o tratemos de estar el mayor tiempo en gracia de Dios, para que cuando Él nos llame podamos ir a su presencia. Luego aquí nos dice, Si en mí nada podéis hacer, dice el Señor, en Juan 15, 5. Dios es el que obra en vosotros, no sólo el querer, sino el ejecutar. Vean cómo, recuerdo ahorita una frase de las Sagradas Escrituras, donde Jesús nos dice que no podríamos decir Abba, es decir, Padre, si no fuera precisamente por el Espíritu Santo. Es decir, en todo Dios tiene que ver con nuestra vida. Aunque nos hizo libres, ¿eh? Nos hizo libres para elegir entre el bien y el mal, para elegir lo que yo quiera realizar en mi vida. Dice, por eso la gracia actual se divide en preveniente, o sea, que es antecedente, concomitante y subsecuente. Peleajo del siglo V negaba la necesidad de la gracia. Su herejía fue condenada, repetidas veces en especial, por el concilio de Trento. Es decir, hace mucho tiempo había quien decía, no es necesario estar en gracia de Dios para poder alcanzar el cielo. Claro que es necesario. Y acuérdense que cuando hay algo un poco distinto o algo que pueda parecer un poco extraño o difícil de entender, por eso se hacen los concilios, para que se logre explicar a detalle sobre las dudas que se tengan de fe. Dice el número seis, ¿por qué es necesaria la gracia actual para todo lo que conduce a la vida eterna? Dice, es necesaria para todo lo que conduce a la vida eterna, porque siendo la felicidad del cielo un bien sobrenatural, no se puede alcanzar sino con fuerza sobrenatural. Alcanzar el cielo es un bien hermosísimo. Como aquí nos dice sobrenatural, es decir, es un bien que Dios es el que lo va a proveer. Pero como hay una frase muy interesante que dice que Dios nos quiere salvar, pero no nos puede salvar si no es con nuestro propio deseo. Por eso una máxima de Dios, ¿cuál es? La libertad. Dios nos da la libertad a cada uno para elegir lo que queremos hacer al momento de morir, ¿a dónde queremos ir? Dice, de la misma manera que nunca se subirá a los aires caminado sobre la tierra, así tampoco se llegará a la felicidad celestial practicando obras meramente naturales. Ciertamente podemos decir, ah, una persona es buena y qué bien, pero no solamente se necesita ser bueno, se necesita buscar esta gracia para poder alcanzar el cielo. Y en el 7 nos dice la pregunta, ¿concede Dios su gracia a todos los hombres? Dice, sí, Dios concede a todos los hombres desgracias suficientes para poderse salvar. Dios pone en nuestras manos diario el sacramento de la confesión. Diario Dios nos está invitando a recibir el perdón de nuestros pecados todos los días, porque todos los días hay iglesias, sacerdotes que están dispuestos a confesarnos. Entonces, diario está ese momento de misericordia, pero tristemente lo dejamos pasar. Decimos, tal vez mañana, tal vez otro día, y se nos olvida que Dios un día nos va a llamar a todos y que no sabemos, como el mismo Jesucristo nos dice, ni el día ni la hora. Aquí dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan en el conocimiento de la verdad. Está en 1 Timoteos 2.4. Fiel es Dios que no permitirá seráis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sostenerlos. 1 Corintios 10.3. Vean que Dios es más hermoso. Que no podemos ser tentados por encima de nuestras propias fuerzas. Es decir, Dios permite que el hombre sea tentado hasta un cierto límite. ¿Qué pasó con Job? Se ha leído el libro de Job. Job, Dios le permitió al demonio que lo tentara, que le quitara cosas, que lo hiciera sufrir, porque le decía al demonio, ah, lo que pasa es que tu hijo Job te quiere, está contigo, porque le va bien. Pero cuando le vaya mal, entonces renegará de ti. Pero Dios le dijo, fíjense, al demonio, está en la palabra, en el libro de Job, que le permitía que lo tentara, que lo, que le hiciera muchas cosas a sus bienes, pero que a él no lo tocara. Es decir, Dios limita las tentaciones para cada uno de acuerdo a la fuerza y a la disposición de cada quien. ¿Y qué fue lo que pasó con Job? Pues a pesar de que le fue muy mal, nunca renegó de Dios, a pesar de que su esposa le decía, oye, Job, ve cómo te está tratando Dios, reniega de él. Él decía, si he de dar gracias a Dios por lo bueno, ¿por qué no he de darlo por lo malo? ¿Y cuál fue lo último de Job en su libro? Que ojalá lo leas. Pues le devolvió todo y mucho más por haber seguido fiel a Dios. Luego dice, es como todo de advertir que Dios por lo común no concede de suyo, sino la gracia de orar. Las demás gracias las tiene vinculadas al uso de los medios prescritos y en especial a la oración. Ese es uno de los medios más importantes que Dios nos da para buscar esa fuerza, para sostenernos y para buscar la gracia, la oración. Luego nos dice, por lo que el concilio de Trento, cuando se reúnen los obispos, dice, Dios no manda cosas imposibles, Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar te amonesta que hagas lo que puedas y que le pidas lo que no puedas y entonces Él te ayuda para que puedas. Vean qué interesante, Él no manda cosas imposibles, sino que al mandar te amonesta a que hagas lo que puedas y lo que no, reza. Decía el Padre Pío, ora y espera, es decir, hacer lo que nos corresponde, decía también un santo, ora, labora, es decir, ora y trabaja, pero cuando ya no puedas hacer más, reza y déjale a Dios la parte que tú no puedes hacer. Luego aquí nos dice, en el número 8, ¿qué debemos hacer en nuestra parte para que la gracia nos ayude para la vida eterna? Dice, para que la gracia nos ayude a la vida eterna no debemos resistir, sino cooperar a la gracia. Es decir, debemos de buscar la gracia de Dios y cómo voy a empezar buscando esa gracia de Dios, evitando el pecado, venciendo a la tentación. Dios nos ama tanto que para que un pecado sea mortal tiene que haber plena materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento, materia grave que nosotros quebrantemos un mandamiento de Dios o de la iglesia o de la iglesia, plena advertencia que lo sepamos y pleno consentimiento que lo aceptemos. si no se cumple uno de esos puntos o dos, no es pecado mortal, pero es venial y también conviene pedirle perdón a Dios. Pero si es mortal, ya sabemos que hay que acercarnos al sacramento de la confesión. Es la única forma de regresar a la gracia como estamos viendo hoy. Luego nos dice, Os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Está en 2 a Corintios 6.1 Dios nos tiende a su mano salvadora y si de veras queremos salvarnos, debemos asistirnos de ella y no rechazarles. Como ejemplo está San Pablo que decía, he trabajado más copiosamente que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15.10 David y los habitantes de Nínive que hicieron penitencia. Y en el número 9 dice, ¿Puede el hombre resistir a la gracia? El hombre puede resistir a la gracia porque la gracia no hace fuerza a la voluntad, sino que la ayuda a obrar el bien dejándola en completa libertad. Otra vez lo que mencionamos, ¿verdad? Dios nos da esa gracia, es decir, esos medios para poder alcanzar la gracia, la limpieza de nuestra alma. Pero, como ya hemos dicho, hay una máxima, es la libertad. Dios no quiere que le amemos por obligación, por conveniencia, sino por amor puro como Él nos ama a nosotros. Luego nos dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos? Como la gallina recoge a sus pollitos bajo las alas y tú no has querido. Está en Mateo 23, 37. Hoy mismo, si oyeres su voz, no querráis endurecer vuestros corazones. está también en un salmo. Es decir, Dios está ahí esperándote a que te encuentres con Él, pero está esperándote para que tú respondas. Ejemplo, los dos ladrones crucificados con Jesucristo. Recordemos ese pasaje, ¿no? dos personas que estaban en la misma situación y uno empieza a hablar mal contra Jesucristo y el otro le dice y le pide que se vaya con Él, que vaya al cielo y Jesús le dice, yo te aseguro que estarás conmigo hoy mismo en el paraíso. Por eso, Dios, si Él quiere y así lo decide, puede llevar directamente a una persona al cielo, aunque es muy difícil porque generalmente tendría que pasar por el purgatorio, pero Dios lo puede hacer. ¿De qué va a depender? De cómo ha sido nuestra vida, nuestra disposición para alcanzar esta gracia. Luego nos dice aplicación práctica, pídele a Dios su gracia todos los días y guárdate mucho de cerrarle tu corazón y aquí que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno escuchare mi voz, yo le abriré la puerta e entraré a Él, con Él cenaré y Él conmigo. Hay una canción preciosa de un grupo católico que va así más o menos, estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres entraré y si no, dice la canción, me quedaré afuera como un mendijo. Es tanto lo que Dios te ama, es tanto lo que Dios me ama, que un día dijo el sagrado corazón, es decir, Jesús a Santa Margarita María de Alacoca, dijo, este corazón que tanto ha amado a los hombres y por lo general recibe de la mayoría ingratitud y desprecio. Que estas palabras entren en tu corazón, que estas palabras que acabo de decir que dijo el sagrado corazón, entre en nuestro corazón y nos haga entender el amor tan grande que Dios tiene por ti y por mí. Nuestra mente no lo puede entender, no podemos entender cómo es posible que nos ame tanto, no lo podemos entender, por más que querramos. Pero es peor cuando aparte no lo entendemos y no queremos corresponder. Luego nos dice para que la gracia tenga en nosotros más fácil la entrada, la asocia a Dios muchas veces con acontecimientos exteriores, con muertes repentinas, enfermedades, prosperidad y desgracias. No desantendáis por ligereza estas amonestaciones de Dios, porque no hay cosa más peligrosa que no conocer el día de la divina visitación. Ejemplo, Jerusalén, ejemplo, Judas, entre otros. ¿A qué se refiere esto último? Un padre que ama a su hijo le llama la atención. Un padre que ama a su hijo lo regaña, lo castiga cuando es necesario. Así también Dios. Muchas veces no es que Dios nos mande un castigo, es que Dios permite algo que pase para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas de todo tipo, personales, familiares, laborales, económicos? Y en lugar de buscar el por qué me pasa y qué Dios quiere que haga en relación a él. Me molesto, tal vez me pongo en contra de Dios. Pero, si de cada cosa que nos pasa, pidamos a Dios el discernimiento para entender qué Dios quiere de esto, para entender qué Dios quiere que haga, entonces cada problema sería una enseñanza, un aprendizaje para que así pudiéramos nosotros buscarlo siempre y buscar su gracia. Al día de mañana, Dios mediante, vamos a hablar acerca de la gracia santificante que es la gracia infundida por Dios específicamente, por el Espíritu Santo. nos vemos mañana, Dios mediante, trataré de seguir avanzando porque vamos por la página 155 de un total de casi 400 páginas, entonces, pues, vamos a tener que seguir avanzando. Ojalá que esto te haya servido, ojalá de corazón, que te haya ayudado y precisamente en este tiempo en que estamos preparándonos para el nacimiento de Jesucristo. Que el Señor nazca en tu corazón esta Navidad y que esa gracia que hoy estamos explicando llegue y dejemos que llegue en especial este esta Navidad. Buenas noches. Compártelo si eres tan amable para gloria de Dios. Gracias. Gracias.